Amor, amor, oye, te tengo un truco de magia, mira, tienes que adivinar cuál es el botecito, el que suene, el que tiene los dulcecitos, ¿ok? Si adivinas, te doy siendo un billete, ¿vale? Ay, no, es muy poquito, yo así lo rompo. Ok, este, si adivinas, te dejo revisar mi teléfono para que revises mi WhatsApp, mi chats, todo lo que quieras, pero... Seguro. Tú si pierdes, me tienes que dar dinero también. Seguro que me dejas revisar tu teléfono, por una hora. Sí, sí, va, va, juega, pero tú si pierdes, me tienes que dar dinero, mira, está súper fácil, solo tienes que adivinar cuál es el que suena, ¿ok? Sale, entonces pon tu dinero ahí porque luego si no te vas corriendo como siempre lo haces, ¿va? Sí. Ok, entonces, ¿cuál es el que suena, amor? Este. ¿Segura? Sí, amor. Ok, mira, nada más le voy a dar una vueltecita aquí para que, pues, haga la magia, ¿no? Aquí, y mira, ok. ¿Cuál me dijiste que era? Este. No lo puedes tocar. Ok, entonces, este. Sí, este, amor. Ten. Vergüenza, ¿por qué? Este es el que... Pero si este acaba de sonar. Amor, yo vi que estaba sonando. Magia, magia blanca. Ay, que no. Vengase para acá. Que no lo puedes tocar. Ok. ¿Cómo voy a hacer otra oportunidad? ¿Cuál, cuál eliges? No, no puedes ver, pues. ¿Cuál es? ¿Cuál eliges? ¿Segura? A ver. Un... Por aquí, por aquí. Este. Sí, porque ese es el que había sonado. Ok, a ver. Nada. Este. Vengase otro para acá. No, no me vale. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, si estamos jugando es magia. No. Ok, elige otro. Elige otro. A ver, ¿cuál? ¿Cuál elige otro? ¿Segura? A ver, mira. Hasta lo voy a poner hasta allá para que veas. Échale tu magia. Si quieres, échale tu magia. Que no lo puedes tocar. Ok, ¿ese? Sí, ese, ese. Este. Que sí, ese. Tú me estás haciendo trampa, Daniel. ¿Cómo? Deja el dinero ahí. Dame, dame otro billete. No. ¿Cómo que? Primero suena este, después este. Pues, a ver, ¿qué eliges ahora? ¿Cuál eliges? Ay, yo ya no juego. ¿Qué no? ¿Cuál eliges? ¿Cuál eliges? Yo ya no elijo ninguno. Elige, elige uno. Ok, mira. ¿Cuánto te queda? ¿Te queda un billete? Si me ganas, te llevas todo. Pero si yo gano, me llevo ese. ¿Va? Va, va. ¿O este? No sé, pues tú, tú elige. Este. ¿Segura? ¿Cuál? Este. Que no lo toques. Este, el rojo. Rojo. Ok, hacemos unos movimientos aquí. El rojo. ¡Que sí, el rojo! Es que tú me estás engañando. ¿Con quién? Pues no, o sea... Es que no los puedes tocar. Ok, mira, mira, ya. Si adivinas, te llevas todo mi dinero. Todo, ¿sí? Ya te doy esta última para que adivines. Bueno, para que adivines... Tú me estás engañando. Bueno, ¿quieres ganar o no? A ver, pues ya. Ok, ¿cuál eliges? El que sea este. Ok. ¿Qué es esto, David? No sé. ¿Qué es esto? Se cayó. O sea, me tienes aquí... Que según tú haciendo trucos de magia... Que quién sabe qué, dame... Dámelo ya todo. Dámelo. Dámelo. Y dame la contaseña. No. Sí, yo gané. Yo elijo este, este. ¿Cómo la ves? Dame tu contaseña. ¡Apúrate que no tengo tu tiempo! ¿Cómo vas? Bueno, ponla tú mejor. ¿Cómo es? Cinco. Ocho. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Gracias!